Bueno, acá estamos viendo cómo se le ha negado y han enumerado los puntos por los cuales Andrés Hurtado Chibolín no debería, a pesar de lo que ha venido diciendo los últimos días su abogado, Elio Riera, llevar su proceso en libertad como si lo han hecho otros involucrados en diferente medida, pero igual cometiendo delitos como en el caso de los Siucho. Bienvenida, gracias por estar aquí. Como están, buenas tardes. ¿A usted le sorprende que hayan dado este fallo o tenía, entre comillas, la esperanza de que podía salir en libertad? El fallo se ajusta completamente a derecho. Era evidente que la Corte Suprema iba a confirmar esta prisión preventiva en contra de Andrés Hurtado, pero sí más bien tenía la esperanza en que este colegiado iba a revocar el extremo donde le dieron comparecencia con restricciones a la fiscal Peralta, ¿no? Para usted, la fiscal Peralta sí tenía puntos, por decirlo así, o méritos, por decirlo así, para que haga el proceso recluida? Por supuesto. Y tal es así, mira, la evidencia que involucra a la fiscal Peralta, que los magistrados de la Corte Suprema, que son cinco magistrados, no se han puesto de acuerdo. No fue unanimidad. No fue unanimidad. Y ojo, para que exista una resolución respecto de la fiscal Peralta tiene que haber cuatro votos conformes. O sea, de los cinco magistrados, por lo menos cuatro tienen que estar de acuerdo en la decisión. ¿Y qué ha pasado aquí? Tres magistrados están a favor de que ella siga con la comparecencia con restricciones. Pero hay dos magistrados que dicen, no, aquí está mal. Hay que revocar esta comparecencia y ella tiene que cumplir prisión preventiva, igual que Andrés Hurtado. ¿Y para usted cuáles serían los puntos que ameritarían que ella esté en prisión? Bueno, lo que ha sido materia de controversia y en la parte que no se han puesto de acuerdo, no es porque exista o no exista evidencia que la vincule a esta fiscal con los hechos investigados. La evidencia existe y abundante. En la materia de debate o discusión o lo que no se han puesto de acuerdo es en cuanto a las acciones de obstaculización que ha desplegado la fiscal Peralta, que han dificultado la labor del Ministerio Público en la averiguación de la verdad. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Van a llamar a un magistrado, otro magistrado, el cual va a tener que señalar. Si opina, igual que los tres magistrados en que ella debe seguir con comparecencia, continuará en comparecencia. Pero si este magistrado, que es el doctor Saúl Peña Farfán, el 20 de noviembre, porque ahí va a ser la audiencia, va a estar de acuerdo con los otros magistrados que dicen, no, tiene que ir a prisión por 18 meses, va a estar tres votos contra tres y se va a tener que llamar a un séptimo magistrado para que tome una decisión. Entonces, solo en el caso de Andrés Hurtado Chibolín, ¿ya está todo dicho? ¿Ya no hay nada que hacer? ¿Ya no hay más apelaciones? ¿No hay habeas corpus? ¿No hay nada que se pueda hacer ya? ¿A habeas corpus puede hacer? ¿Por qué? Porque el habeas corpus es una acción constitucional totalmente independiente y paralela del proceso penal. Pero, así como están las cosas, el habeas corpus no va a ser declarado fundado. Le van a dar trámite, porque es su derecho, a todos le dan trámite, pero eso no quiere decir que le van a declarar fundado. Pero ya no hay más apelaciones, no hay nada. En el proceso penal, ya no. Lo que él puede pedir, más adelante, con nuevos material probatorios, una variación. Varíenme la prisión preventiva por una de comparecencia. Pero en estos momentos, no. Yo creo que a partir de aquí va a haber un cambio en la estrategia legal de la defensa técnica de Chibolín. Y yo creo que estaban esperando a ver cómo se pronuncia la sala penal de apelaciones de la Corte Suprema para decidir finalmente si se acoge o no a la colaboración eficaz. Aunque el abogado ha dicho que no lo hará. Hasta ahora ha dicho que no lo hará. Que esa posibilidad, obviamente, todos lo tienen. Pero usted, si fuese ese abogado, ¿le recomendaría que se acoja a la comparecencia? ¿A la colaboración eficaz? Sí, definitivamente. Porque cada día que pasa, fíjense que el periodismo de investigación continúa descubriendo más hechos de connotación penal. Y su situación cada día se complica más porque hay más nexos con nuevos funcionarios públicos. ¿No es cierto? Inicialmente fue con fiscales, luego con jueces, con gente de la farándula, ahora con gente de migraciones. Y cada vez el caso se agranda. ¿Todavía tiene la posibilidad de ser colaborador? Por supuesto. Una persona puede ser colaborador incluso cuando ya tiene una sentencia sobre hechos que todavía no han salido a la luz. Entonces, en este momento, yo creo, su abogado puede decir eso. Pero finalmente, yo creo que Chibolín ya lo está pensando. Carambas, voy a pasar muchos meses en prisión porque ya confirmó la Sala Suprema. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que le acepten a él una colaboración? Lo primero que tiene que pasar... ¿A cuánto tiene que echar? Lo primero, antes de empezar a echar, es él tiene que reconocer que ha cometido delitos. Porque hasta ahora hemos visto, soy inocente, lo niego, ¿no es cierto? Pero ahora que la Suprema ha dicho tu prisión preventiva está bien dada y vas a pasar mucho tiempo en prisión, entonces él yo creo que va a recapacitar. Y lo primero que tiene que hacer es reconocer que sí ha cometido delitos. Y a partir de ahí va a tener que entregar información a la Fiscalía echando a las personas. Pero no solamente hablando, sino dándole la evidencia de que lo que está diciendo es verdad. Ahora, estos videos que han salido a la luz de la fiscal, la Peralta, la de lavado de activos, cocinando en su casa y la María Delfina Vidal, la jueza, festejando su cumpleaños en Miami, es una manera, yo pensaba, podría ser, de colaborar, ¿no? Como decir, mira, esta verdaderamente estuvo aquí, mi intención, pero no, está hundiendo. ¿Cómo lo toma usted? Puede ser considerado por el Ministerio Público como una confesión sincera, ¿no? Pero no califica para una colaboración. Pero para confesión sincera también tienes que aceptar delito, ¿o no? Tienes que reconocer algunos hechos de la imputación fiscal. Y eso lo único que te ayuda es a reducir la pena en un momento determinado, que es a la misión de la sentencia. Te reduce un sexto de la pena. Pero ahora lo que a él le preocupa definitivamente es salir del penal, ¿no? Que esa prisión preventiva se revierta. A él no se le ha dado. Pero viendo estas imágenes, ¿ellas no deberían de ser detenidas? Por eso digo, yo pensé que la Suprema iba a revocar esta comparecencia o restricciones y le iba a dar prisión preventiva. Pero todavía nada está dicho. La audiencia del 20 de noviembre, donde el doctor Saúl Peña Farfán va a decidir. Y mira, el debate ha sido arduo en cuanto a la fiscal, ¿ah? Ha habido discordia. Los magistrados no se han puesto de acuerdo. Para algunos, que siga con comparecencia, pero a otros no. Que se revoque. ¿Y con respecto a la Vidal? ¿A la jueza Vidal? Mira, hasta ahora no hemos visto ningún requerimiento de prisión preventiva. Nada, pero nada. Nada, ningún requerimiento. No hemos visto que las investigaciones avancen. Lo que hemos visto es una suspensión en el cargo. Pero la suspensión en el cargo viene por un tema administrativo. No viene como una decisión dentro del proceso penal. La peralta que ha mentido desde el día uno y que además se sabía que se quería ir. Y ahora vemos estas imágenes. ¿Usted según su experiencia piensa que en algún momento ya podrían ser detenidas? Mira, cuando se trata de magistrados, siempre a veces, y el común de la gente piensa, pues, ¿qué pasó aquí? Hay un espíritu de cuerpo porque vemos que la ley no se está aplicando o tiene el mismo estándar de aplicación. Porque aquí la evidencia que vincula a esta magistrada también es relevante. Y sobre todo esos actos de obstaculización, porque como bien lo ha señalado, desde el día uno lo que ella ha hecho es mentir. Tratar incluso de desvincularse de Andrés Hurtado. ¿No es cierto? Entonces yo creo que eso tiene que ser valorado por el Ministerio Público. Y aquí no depende tanto del Poder Judicial, sino del Ministerio Público. Porque mientras el Ministerio Público no haga un requerimiento de prisión preventiva, el Poder Judicial no puede pronunciarse. Claro, no puede decir nada. Hasta ahora a Vidal no la han tocado. No la han tocado. Y yo creo que aquí incluso hay más magistrados, más fiscales y más jueces involucrados que ahora que le han confirmado la prisión preventiva a Chibolín, yo creo que hay muchísimos que deben estar preocupados. Pero no solamente jueces y fiscales, sino también empresarios. Y cuántas personas se han beneficiado de estas influencias de las cuales se jactaba Chibolín que tenía ante funcionarios y servidores públicos. Así que yo creo que ellos están muy preocupados que Chibolín pueda realmente acogerse a la colaboración eficaz, que en este momento es lo más recomendable si es que piensa o quiere recuperar su libertad y que el proceso continúe. Puede ser con un arresto domiciliario o con una comparecencia con restricciones. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias. Gracias.